Con motivo de la jornada por el Día Mundial de la Tierra, en el Jardín Botánico de Camagüey se realizarán actividades este viernes y sábado. Al respecto ofrece detalles el máster Heriberto Medina Pérez, quien se desempeña allí como especialista principal de la subdirección técnica. Cada 22 de abril, desde hace más de 50 años, se celebra el Día Mundial de la Tierra. Que se hace con el propósito de generar mayor conciencia en todos nosotros sobre la importancia de la relación de interdependencia que los seres humanos y todos los seres vivos tenemos con los elementos y componentes naturales que nos rodean. Tal es así que desde el año pasado, el Jardín Botánico tomó la iniciativa en Camagüey de celebrar una gran jornada para homenajear este día. En este año, los días 21 y 22 de abril, va a tener lugar esa gran jornada que consiste en la premiación de dos concursos. Uno para niños sobre artes plásticas y literaturas y otro para mayores que aspiran al Premio Provincial de la Diversidad Biológica. Las otras dos actividades, una es un taller científico, componencia de los centros laborales y de investigación. Y el otro tiene que ver con la apuesta de una jornada de donación voluntaria de posturas con el nombre de Sabia Donación. Está invitado toda la población a que asista estos dos días. Escucharon al Máster Heriberto Medina Pérez, especialista principal de la subdirección técnica del Jardín Botánico de Camagüey. Fue un reporte de quien les habla, Rodolfo Medina Echavarría.